Del albaicín a la alhambra Vuelo, soy un ave que vuela Las alas me están llevando Hasta la torre De la vela En el camino me paro Mi vuelo es un vuelo temprano Tengo sed y me desvío A la fuente del ave llano Y es que Granada es bonita Es que Granada es bonita Es que Granada es bonita Es que Granada es muy bonita Subo la cuesta a los chichis En un vuelo muy rasante Y me paro en la mimbre El nazarí restaurante Y saludo a los amigos Y me encuentro con la gente Que dejé hace mucho tiempo Y que vuelvo a encontrarme Es que Granada es bonita Es que Granada es bonita Es que Granada es bonita Es que Granada es bonita, es que Granada es muy bonita Oh, y es que Granada es bonita, es que Granada es bonita Es que Granada es bonita, es que Granada es muy bonita Subo la cuesta a los chichis, en un vuelo muy rasante Y me paro en la mimbre, el nazarí restaurante Y saludo a los amigos, y me encuentro con la gente Que dejé hace mucho tiempo, y que vuelvo a encontrarme Es que Granada es bonita, es que Granada es bonita Es que Granada es muy bonita